Hola a todos, hoy os traigo un vídeo dentro de otro vídeo. Os traigo un vídeo que me pasaron no hace mucho y que me parece una verdadera genialidad. Merece la pena verlo. Habla sobre lo que pasa cuando alguien va a cobrar la nómina y cómo el empresario se va a gastar 2.000 euros y qué cantidad de dinero recibe el Estado y qué cantidad de dinero recibe el trabajador. Es muy gráfico, porque al fin y al cabo te dice que de esos 2.000 euros prácticamente más de la mitad se la lleva el Estado, tanto por parte del trabajador como por parte del empresario. Pero yo añadiría mucho más a todo esto. No es sólo que se lleva de lo que ha trabajado esa persona, la mitad se la lleva el Estado, sino que el empresario ha tenido que ganar el doble para poder pagarle esos 1.000 euros íntegros que le llegan neto al trabajador. Esta es la realidad. Para que un trabajador se lleve en su bolsillo 1.000 euros, el empresario debe de ganar aproximadamente unos 4.000 o 5.000 euros. Esa es la situación en nuestro país. El tema, como vais a ver en el vídeo, no es solamente el porcentaje que se lleva el Estado. Estaría muy bien que el Estado se llevase la mitad de lo que yo gano si me reportara una serie de beneficios a cualquier nivel que fuesen proporcionales a lo que yo pago. Pero no es así. La verdad es que no es así. Si nosotros comparamos nuestra situación, cuál es el Estado del bienestar en nuestro país, en España, comparado con otros países europeos, y el nivel de fiscalidad que hay en otros países, no es absolutamente comparable. Ni muchísimo menos. El Estado de las carreteras, el Estado de la sanidad, no tiene nada que ver las atenciones que pueden tener unos ciudadanos en otros países con una fiscalidad igual a la nuestra. No es ni parecido. De hecho, solamente voy a poner un ejemplo, que también se ve por las redes. Si tú te vas a comprar un test a cualquier farmacia, un té de antígeno para el coronavirus te va a costar 10 veces más aquí en España que en Portugal. En el país de al lado, 10 veces más. ¿Eso es normal? Pues no es normal. Pero es que lo mismo ha pasado con las mascarillas, la vergüenza de grabar las mascarillas con un IVA que era absolutamente desproporcionado, una serie de cosas que realmente llaman poderosamente la atención. Un grado de fiscalidad brutal. ¿Para pagar qué? Para pagar una deuda sin precedente, una burbuja deuda de la que he hablado ya muchas veces. En fin, sin más preámbulos, os dejo con el vídeo, porque merece la pena verlo. Os presento a Juan. Juan trabaja en un taller mecánico en el que hay cuatro empleados en nómina. Hoy es un día feliz para Juan. Hoy es el día que cobra la nómina. Aquí tenemos a Manu, el jefe del taller. A Manu le cuesta 2.000 euros al mes tener a Juan en nómina. De esos 2.000 euros que Manu, el jefe, ha apartado para Juan, el Estado se lleva 511,35 en cotizaciones de la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta, como contingencias comunes, accidentes, enfermedad, desempleo, formación, fondo de garantía salarial. Bien, el Estado comienza a cobrarse. Si descontamos 511,35 a 2.000, nos quedan 1.488,65 euros, que sería el salario bruto de Juan, al que hay que restarle la retención sobre la renta, que son 166,28 euros. Luego las cotizaciones de la seguridad social, que son 69,97 euros en contingencias comunes y 24,56 en formación y desempleo. A Juan le quedan 1.227,84 euros, que es su salario neto, el líquido a percibir que le van a ingresar en su cuenta del banco. Juan empieza a mosquearse y con razón, porque el Estado sigue haciendo caza. Si sumamos lo que ha ingresado a cuenta del empresario y lo que ingresa a cuenta del trabajador, la cifra asciende a 772,16 euros. De los 2.000 euros, casi 800 se los queda al Estado y a Juan le quedan unos 1.200. Por eso decimos que un 1.000 eurista es en realidad un 2.000 eurista atracado por el Estado. ¿Pero creéis que aquí acaba el atraco? No, no, no. Juan durante el mes tiene una serie de gastos. 450 euros de hipoteca, por lo tanto tiene una casa que le genera un IBI de 27 euros mensuales, 65 euros de luz de los que 37 euros son impuestos, 20 euros de agua de los que 2 euros son impuestos, 54 euros de teléfono e internet de los que 12 euros son impuestos, 120 euros de gasolina de los que 70 euros son impuestos. También paga el impuesto de circulación, que son unos 10 euros mensuales. Se gasta al mes 200 euros en comida, de los que 14 euros son impuestos, 180 euros en ocio, de los que 33 euros son impuestos, 60 euros en tabaco, de los que 49 euros son impuestos y además paga 31,84 euros de gastos comunitarios. La suma de todos los gastos mensuales de Juan es de 1.217,84 euros. Si lo restamos del sueldo neto, Juan ahorra 10 euros al mes. Juan está bastante cabreado, porque todos los impuestos que graban el consumo y los bienes que posee ascienden a 254 euros. Que si lo sumamos a la anterior cifra, vemos que el Estado se lleva la aterradora suma de 1.026,16 euros. Si comparamos la cifra de 2.000 con la de 1.026,16, observamos que al final de mes más del 50% va a parar a las arcas del Estado. Y es que la maquinaria del Estado no deja de tragar, va a estallar.